Música Aunque parezca mentira y aunque parezca obvio, es importante hacer y recalcar en este punto, al momento de entregar un volquete, porque la gente en su afán de economizar en el servicio, provoca y daña a la ciudad y a sus vecinos con estas actitudes. Es importante cumplir con las normas de seguridad y higiene, es importante cumplir con las normas del medio ambiente y lo más importante de todo para nuestra profesión es cumplir con los lugares de depósito. O sea, concientizar no solo a los clientes sino a nuestros competidores de que debemos tumbar en los basurales municipales habilitados y no en cualquier lugar que tengamos espacio porque lo único que logramos de esta manera es arruinar nuestra ciudad. Música Específicamente nuestra zona de trabajo es la zona de Rosario y sus alrededores, extendiéndonos lo que es la Nero Baygorga, San Lorenzo para los trabajos industriales en obras, ya que nosotros no solo hacemos retiros de obras sino limpiezas de empresas e industrias en cuanto a sus desechos domiciliarios. También nos extendemos con cuidado y respeto sobre la zona de Funes y estamos en lo que es Galvez también extendiéndonos de a poco. Quisiera pedirles permiso para agradecerles a las empresas que nos están acompañando día a día y a las nuevas empresas que se suman hoy por hoy en lo que es la familia de Militello Volquetes. Quisiera agradecerles a la familia Pasarly, a Plan Arco, MG Construcciones, Construcciones del Sol, al arquitecto Borgatello, FEXA, el arquitecto Burgui, NSA y a todos aquellos que no nos alcanzaría la nota para agradecerles que son aquellos pequeños contratistas y medianos contratistas que también cuentan con el servicio de Volquetes Militello.